Vamos a resolver ahora el siguiente ejercicio. Dice, realice un algoritmo en Octave de forma que pida un número natural entre 1 y 5 y muestre su equivalente como número romano. Además, si se digita un número diferente, debe imprimir, el número no se puede procesar. Vamos a hacer este algoritmo con la sentencia IF. Entonces, vamos a empezar. Vamos a solicitar inicialmente un número, llamémoslo N. Entonces, preguntemos. Ese número N es igual a 1. Entonces, si la respuesta es verdadera, entonces, ¿qué le vamos a decir? Que nos imprima el 1, pero en romano. ¿Cierto? Entonces, la I mayúscula. Pero si la respuesta es falsa, entonces, que vuelva a preguntar. ¿N es igual a 2? Si la respuesta es falsa, entonces, que nos imprima el 2. Pero si la respuesta es falsa, que nos imprima el 3 en romano. Pero si la respuesta es falsa, que vuelva a preguntar. Si la respuesta es falsa, entonces, que nos imprima el 1, ¿qué le vamos a decir? ¿N es igual a 4? Si la respuesta es verdadera, que nos imprima la I y la V. Pero si la respuesta es falsa, entonces, no se cumple ninguna de las anteriores. Entonces, ahí debe mostrar el mensaje. El número no se puede procesar. El número no se puede procesar. Y termina. Lo voy a sacar hacia acá. Recuerden que en todos hay el fin. Vamos a sacarlo por aquí. Vamos a conectar este aquí. Vamos a conectar este acá. Y vamos a conectar hasta acá. Muy bien, ¿eh? Entonces, este es el diagrama de flujo. Vamos a codificarlo. Entonces, primero recibimos N. Input. Entonces, le decimos. Digite. Un número natural entre 1 y 5. Y vamos a sentenciar. N es igual a 1. Entonces, si la respuesta es verdadera, vamos a escribir. Y escribamos de la siguiente forma. El número porcentaje íntegre. Aquí vamos a escribir el número N. Número N se escribe como dos puntos. Y aquí vamos a colocar la I mayúscula. Voy a copiar esta para hacerla más rápida la escritura. else if. Vamos con la siguiente sentencia. Supongamos que N vale 2. Entonces, ¿qué vamos a imprimir? Entonces, imprimimos. El número se escribe como 2. Ahora, supongamos que vale 3. Entonces, ¿qué imprimimos? El número se escribe como 3. Si vale 4. Escribimos que el número se escribe como IV. Y por último, el if si N vale 5. Entonces, se escribe como la V. Y de lo contrario, que vamos a imprimir el número no se puede procesar. Me faltó este backslash N al terminar los fprint. Se lo voy a copiar y los voy a ir pegando. Vamos a compilar. Entonces, dice, digite un número entre 1 y 5. Vamos a digitar el 3. El número 3 se escribe como 3. Vamos a hacer otra prueba. Digitamos el número 4. Muy bien. Y por último, digitemos un número que no sea entre 1 y 5. Por ejemplo, el 7. El 7. Y aparece que el número no se puede procesar.